Mis papás dijeron, ay, nos vamos a ir al otro lado y claro que yo me les acoplé con todos los tres huercos que tengo. Está mi papá subiendo todo la camioneta. Dice, bienvenidos a los Estados Unidos. Ya llegamos. A la rush. A ver, ¿qué encontramos? Oigan, no saben lo que pasó. Tú lo grabaste, vamos a la tienda, ya. Y Amanda, y Amanda se me salió la popó. Hola, chicos, ¿verdad? Nosotros somos... ¡Las Molinas! Hola, amigos, bienvenidos a este nuevo video. Oigan, antes de que comience el video, le voy a mandar saluditos a Albania Arias. Muchos saludos, Albania. Gracias por ver todos nuestros videos. Y si tú también quieres un saludo, ya sabes, comenta muchas veces este video. Mis papás dijeron, ay, nos vamos a ir al otro lado y claro que yo me les acoplé con todos los tres huercos que tengo. Aquí hay uno, ahí hay dos. Y del otro lado, tres. Todavía están dormidos porque exactamente son las cinco de la mañana. A mi papá le encanta irse bien temprano a Estados Unidos. Y no se querían levantar los niños. Pues claro, para disfrutar un día. Oigan, hijos, pues quiero platicarles algo. Ya que ustedes siempre me han preguntado que dónde es donde edito los videos, lo hago en una aplicación que es súper sencilla de utilizar y se llama Viva Cut. Está muy padre porque la verdad es que no tienes que hacer el video desde cero. Tiene muchas plantillas en las cuales tú solo metes lo que son las fotos y videos y listo. Súper sencilla. Y ya tienes un video súper original para subirlo a todas tus redes. Y la verdad es que estoy súper emocionada porque nuestros amigos de Viva Cut nos hicieron una plantilla especial a los Molina, oigan. Para que ustedes también la puedan utilizar. Miren, aquí se las voy a mostrar. Aquí están las plantillas que todos ustedes pueden utilizar. Como pueden ver, son muchísimas. La que vamos a buscar es la de nosotros, la de los Molina. La van a encontrar poniendo la palabra aniversario seguida de un emoji que es de fiesta. Aquí te los dejo. Y listo. Ya tenemos nuestro video para exportar y lo puedan subir a todas sus redes sociales. La plantilla de nosotros me encantó. Así que, mijos, descarguen Viva Cut y busquen nuestra plantilla de los Molina para que ustedes también puedan hacer un video. Si hacen un video con nuestra plantilla, súbalo a sus redes sociales, ya sea en TikTok, en Instagram, etiquétenme, mándenmelo y los voy a estar compartiendo. Así que ya saben, mijos, así es como edito yo mis videos. Ya que si yo empezaba en Pregunta y Pregunta, ahí está la respuesta. Y claro, usando Viva Cut, ya que siempre les doy un contenido de calidad. El punto es, Juanito tiene cuatro años de no ir a Estados Unidos. Ya tenía mucho tiempo porque se le venció el pasaporte y apenas se lo acabamos de tramitar. Entonces, él hace cuenta que va como nuevo otra vez porque ya tenía mucho de no ir. Y las niñas les acaba de llegar la visa. Entonces, como ellas ya les llevó la visa, ellas sí van a conocer por primera vez. Estados Unidos nunca han ido. De verdad, nunca. Chicas, chicas, bebé. Pero si ahorita hay que ir a salir. No, pues, puedo, puedo, bebé, cuando, 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 si, así es. No sé qué dijo, pero bueno. Oigan, entonces, pues la verdad, las niñas es la primera vez y van a ir a Malda y dije, vamos a ir exactamente a McAllen. Y dije, oye, vamos a ir a McAllen. Ella no sabe qué es McAllen. O sea, ella no tiene ni idea. O sea, ya sé. A ver, ¿qué es McAllen? Es como una tiendita. ¿Una qué? ¿Una qué? Como una tiendita. Ah, una tiendita, dice ella. Es que nosotros acostumbramos a ir a McAllen de compras y vamos a muchas tiendas. Les grabé el año pasado cuando fuimos en diciembre a gastarnos el aguinaldo el señor Molina y yo. Esa vez fuimos al señor Molina y yo solo. Entonces, aquí te voy a dejar el video arriba por si no lo has visto. Así que, a ver. Y Amanda también está dormida. ¡Mickey Mouse quiere perrear! ¡Mickey Mouse quiere perrear! ¡Te amo, hermosa! Ayer les fui a cortar el cabello a las niñas porque a lo mejor dirán. Amanda, ¿qué le cortas? Si no tiene cabello. No lo tenía, pero tenía unos pelillos ahí salidos bien feos. Oigan, ya se lo emparejaron. Y miren a Ivana. Le sacaron flequito, volteé a Ivana y le cortaron el pelo. ¿Ya ven que la vez pasada yo la trasquilé? Pues bueno, dije no. Esta vez ya no va a suceder. Y la llevé. Y pues bueno, ¿quiénes vamos al viaje? Mis hijos. Yo, el señor Molina, esta vez no nos acompaña porque tiene mucho trabajo. Pobre cosita fea. Yo la verdad prefiero ir sola porque el ven la masa está atrás de mí diciéndome ya, ándale, apúrale, apúrale, apúrale. Entonces prefiero ir sin él. La decepción. La traición, amigo. Y mis papás y claro, mis hermanas. Entonces, quédate en el video. Bueno, ya estamos aquí afuera. Ivana ya le robó ese a su tía y que van a llevar de almohadas para acostarse en el camino. Una cara con lentes y otra cara así. Amanda pues claramente lleva su asientito. Ahí está mi papá subiendo todo la camioneta. Ahí el Juancho ya se está subiendo. Bueno, el hermano mayor va a sentar a la Chucky. Claramente la va a amarrar. Espero no empiece a llorar que no se quiere amarrar. Hola, Amanda. Di hola. Hola. Y pues aquí están los pasaportes listos de los cuatro que somos los Molina. Falta el señor Molina, pero bueno, ni modo. Bueno, ahorita ya mero llegamos. Yo la verdad me quería dormir todo el camino, pero mi mamá no me dejó. Nada más está plática y plática esa señora que está ahí. Esa señora que trae un casco güero. Eso. Salúdame a la cámara, nada más está plática y plática y no me deja dormir. Yo aquí me quería dormir junto a mis hermanas, pero nada más así, además, así, mamá. Y sigue platicando la señora y no deja dormir. Mi papá ya está regañando a mi mamá. Espera que lo voy a regañar. ¿Qué? 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 Estamos aquí haciendo fila en el puente para cruzar a Macalén. Según el map, decía que eran 45 minutos, pero llevamos como 30 minutos y seguimos donde mismo. Entonces, mi papá le calcula que vamos a hacer tres horas de fila para cruzar el char. Ivana trae la almohada de mamá. de este lado, acá, mi otra hermana, y Amandita. ¡Hale ojitos a la cámara! ¡Hale ojitos! ¡Hale! ¡Hale! Ya después de como tres horas en el puente para pasar. ¡Diez horas! ¿Cuánto? Camino, diez. Ivana está toda sudada ya porque a mi papá se le calentó la camioneta y tuvo que apagar el clima. Ya no digas nada. Ya, ya nos exhibiste. Y miren a la Amanda. La Amanda toda bañada en sudor. Ahí está el letrero. Dice, bienvenidos a los Estados Unidos. Oigan, pues ya pasamos después de tres horas y media en el puente la filonona horrible. No, diez horas después. Ah, ok, tres horas después. Perdón. Oigan, ya, o sea, de verdad, de verdad, que lo único que quiero es ir a comer porque tengo mucha hambre. ¿Quieres ir a comer? Yo también. ¿Sí? ¿Sí? A ver qué se picha mi hermana, mi hermana, la Chucky. A ver qué se picha de comida. Se está sordeando. Se está sordeando. Ya llegamos a comprar comida y llegamos al Jack in the Boss. Pedimos hamburguesas. Ivana, ¿te está gustando McAllen? Es tu primera vez. ¡Mande! ¡Órale! Compramos dos vasos Sprite y Minute Maid limonada. ¿Por qué dos? Uno para mí y para Amanda y otro para Iván y para Juan. No, porque es refil. Esa queda muy grande, Ivana. No, es una más chiquita. Esa está muy grande. Cuando compren refil, siempre compren el vaso chiquito porque lo pueden volver a llenar. ¿De qué sirve que compren el grande si lo pueden volver a llenar? Síganme para más consejos. Bueno, ya llegó. Es una hamburguesa, papas y Amanda ama la katsu. Mira, di katsu. Otra vez, di katsu. Chachu, dice. Quiere katsu. Pues si no saben a mí me gusta tanto el queso. ¿Te gusta el queso? ¡Tanino gogo! Miren, aquí está la katsu. Mande. Ahí está la katsu. Agarra katsu. Agarra katsu. Ten una papa. Embárrala. Embárrala. Cómele. Róbale a madrina katsu. Muy bien. Cómele. Am. Publicé un meme que Ivana siempre le anda al baño cuando estoy comiendo. Estoy comiendo. Ahí está. Se le anda al baño. Diosito santo. Ya llegamos. Sí, sí. ¿Qué quieres? Sí, voy a coger un juguete. Un juguete nada más. Ok. Ya llegamos. A la rú. A ver qué encontramos. Bueno, en esta primera tienda venden cosas de marca, pero baratas. O sea, no la venden al mismo precio que en otras que en las tiendas originales. Obviamente. Escoge que en las tiendas originales, cuando ya no se vendió, lo mandan a esta tienda y, obviamente, le bajan el precio súper bastante. Ay, Ivana ya encontró, ya encontró un juguete que se quiere llevar. Quiero que vean todas las playeras que le agarré a Juanito y les voy a enseñar cuánto cuesta. Miren, esta está muy padre. Dice de la NASA y el precio es $5.99. O sea, es unos 7 dólares. Y en peso mexicano son como $150 pesos. Otra playera esta. Vean, $3.99. O sea, qué barato y la calidad súper padre. Esta camisa, literalmente, $8. O sea, $8 son como $180 pesos, más o menos. Y súper padre. Todas estas rondan igual de que entre $5 a $9 máximo. Miren esta, trae un... no sé qué sea. Ah, el de la NASA también. Y vean. $6.99. La única manera en la que esa niña se queda quieta. El abuelo, como siempre, ayudándome porque con tres niños es imposible. Miren, aquí hay un espejo. ¡Neta, me lo juro! El Juancho salió de probarse un pantalón de mezclilla. A ver, niños, ¿ustedes ya se pueden dejar de estar peleando? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es? Meli nos va a comprar, pero nos compras otro tú. No sé qué sea. Tía Meli nos va a comprar uno. O sea, esto es de tía Meli que nos va a comprar. ¿Quién? Tía Meli nos va a comprar uno. ¿Te preguntó? ¡Uuuh! Bueno, ando en busca de una colcha. No, hombre, miren, esas blancas se ven hermosas, pero no. Yo no puedo tener blanca. Ya me compré una y los niños ya me le hicieron garras. O sea, me la ensuciaron horrible. Miren, esta de bola se ve bonita, pero no. Ocupo una talla king size, pero quiero un color oscuro. Uy, aquí hay bastantes. Vamos a ver si encontramos una talla king size oscura. Bueno, ya le está metiendo la mano. Encontramos esta. ¿Qué es la cita? Se ve bien rica, Oigan, pero cuesta 64 dólares. Pero sí está rica. ¡Maraco! ¡Cállate! Hola, pues Ivana trae unas gomitas que le compró su abuelito claramente. Y dos en seis euros. ¿El para qué cosa de quiere? Nadie está hablando en inglés. ¿Podrías omitir tus palabras en inglés? Mejor guárdalas para el TOEFL. Ya estamos destruidos y apenas es el primer día. Quiero que vean cómo está la cajuela. Oigan, ya está bien llena. Y pues ya ahorita ya vamos a ir a cenar. Hemos comprado mucha mensada aquí entre toda la familia. Oigan, no saben lo que pasó. Ahorita estábamos en una tienda. Tú lo grabaste. Estamos en una tienda. Y a Amanda se le salió la popó. Es como un perro que cae en cualquier lado. O sea, como que el pañal se le hizo para un lado y como que la popó. Por eso se salió. Me da asco. Esta niña, aquí está la niña que nos dejó en vergüenza en la tienda. ¿Y qué? Ya está en puro pañal. Jorge, se le salió por un lado todo. ¿Dónde cayó, hermana? En el piso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Hombre! Ahí están las personas que vienen en la foto. Ay, disculpen, ay, disculpen. Pero pues, todos hacen popó en esta vida. Comiendo frijoles a la charra. Venimos de México y comemos de México. Estamos en uno que se llama taquería El Zarape. Chicos, no es por querer decir algo, pero ojalá que sean tacos de trompo. Mi mamá batallando con las dos. Míralas, míralas, míralas. Ya basta de estupideces. Amanda, no descalza. Sin chores. Uy, creo que ahí viene la comida. Wow. Y a mi mamá les está preparando la papita y el piratita. Vean nada más ese desorden que está haciendo esta niña. Que venga su papá por ella ya. No, ni merga. Y ahorita, pues ya son las 10 de la noche. Y donde ven a mi mamá, ya está harta de los tres. Ya está bien harta. Y más de esa, miren. Miren, miren. Miren. Ya es de noche y ya estamos aquí en el hotel. Ya nos metimos a bañar. Porque ya saben que en Monterrey no tenemos agua. Entonces aquí literal, vean que salió mucha agua, mi amor. Sí salió mucha agua caliente. Caliente. Y vean que en Monterrey no salió agua. Oigan, pues ya acabó el día de hoy. Muchas gracias a todos los que ven todos nuestros videos. Espero les haya gustado este video. Fue un poco corto, pero bueno, me hizo un poco divertido. Oigan, ya saben, no olviden suscribirse, darle like al video y compartirnos para que más gente nos conozca. Y activen la campanita. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram y Facebook. Los Molina Oficial. Así es, estamos con los Molina Oficial. Síganos en todas nuestras redes, por favor. Y también en nuestros Instagrams personales. Están en el de los Molina Oficial. Oigan, si también Amanda quiere salir, no la déjalo pasar. Ay, Amanda también quiere salir. Sí. Ahorita la sacamos para decir algo. ¿Verdad? Fue un show con estos niños. Adiós. Espérate. Fue un show con estos niños hoy. Literalmente me estresé mucho, oigan. Me estresé. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Se porta muy mal. ¿Por qué? Yo nunca había venido a Estados Unidos con tres niños. Jamás. Porque ya saben, Ivana y Amanda no tenían visa. Por eso no las había traído. Y fue un error. No lo voy a volver a hacer nunca. O si ustedes quieren volverlo a ver, pues pónganme en los comentarios y ya veremos. Ay, ajá. ¿A ti te gustó venir? Sí. ¿Por qué te gustó venir? Porque había muchos tiendos y todo. Yo me emocioné de eso. Ay, qué fina. Bueno, pues ya llegó aquí Amandita. La cookie. Como les conté, oigan, qué vergüenza que se hizo del baño. ¿Por qué te hiciste popó? ¿Por qué te hiciste popó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué vergüenza, oigan, las señoras, dice mi mamá, en ese momento yo fui por un juguete. Y las señoras, o sea, mi mamá dice que las señoras le decían de que, ay, no se preocupe, que no le dé vergüenza. ¿Cómo no nos va a dar vergüenza que hizo popó ahí? O sea, mis hermanas, pues sí lo grabaron, pero qué vergüenza. Yo estaba allá buscando... Qué vergüenza. ¿Verdad que qué vergüenza? Sí, qué vergüenza. Y la bañas, Amanda, te la bañas. ¿Por qué no eres una niña normal? Muchas gracias por ver este video. Ya saben que los amamos muchísimo. Ya somos 200 mil suscriptores. Todo esto es gracias a ustedes. Mañana tengo planeado grabar. Queremos comprarle un regalo al señor Molina porque él es el que nos da dinero para venir a gastar aquí. Entonces dijimos, vamos a buscarle un regalito que le guste claramente con su dinero. Entonces mañana grabaremos un video de eso. Así que esperen el próximo video. Adiós.